Una serie de colombianos inundaron sus redes con mensajes emotivos y fotos entrañables para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Carolina Soto le dedicó este día tan especial a su esposo Germán, un hombre que no acostumbramos a ver en sus redes sociales, ya que prefiere estar lo más alejado del ojo público. La presentadora de televisión declaró que lo considera su amor y amigo, su cómplice en las buenas y no tan buenas, y con quien podría pasar todas las horas del día. Al igual que Carolina, Carlos Vives considera a su esposa Claudia Elena su todo, una mujer que ha inspirado varias de sus canciones más populares, entre ellas el sencillo titulado Mañanas. Otro cantante que posó junto al amor de su vida fue Fonseca. Él y su esposa Juliana Posada celebraron con un día a bordo de un bote. Daniela Álvarez no dudó en resaltar todas las cualidades de su pareja, Lenar Bardera, quien a lo largo de su recuperación ha jugado un papel muy importante, dando el amor incondicional y mucha fortaleza. Y aunque dice sentirse afortunada, Lenar asegura que el afortunado es él. En el caso de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez, compartieron una serie de fotos de sus diferentes escapadas y aventuras, unas postales que parecen ser sacadas de una película romántica. El amor y la amistad no solo va dedicado a los humanos, y así lo han querido demostrar Andrés Cepeda y Elisa Restrepo, quienes en sus fotos posaron junto a su perrito y hasta un ternero. Y no se puede celebrar fechas importantes sin un poco de humor, y ha sido Alejandra Azcárate quien quedó coronada como la reina del amor y la amistad. En sus redes compartió una imagen de un perro con el que se siente identificada para desearle a sus seguidores un día inolvidable y lleno de risas. Quédate con Hola TV.